hola chicos aquí kirjain95 en print directo de gta 5 y bueno estamos en online vale y aquí tenemos el coche que os enseñe en el anterior vídeo que he subido y bueno ahora vamos a enseñaros como rumba 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 vamos a enseñarlo un secreto un huevo de pascua para mí más un secreto un logotipo vale un logotipo que la verdad que no sé cómo lo acaban de poner bueno está claro que este juego no es para menores es para 16 parios más o menos o sea para mayores de edad y vamos allá estamos ahí vamos al instituto de las guarrillas para mí para mí que puede ser el logotipo me parece el instituto de la guarrilla ahí lo estaréis viendo más o menos pero vamos a coger el francotirador mejor en el instituto os voy a enseñar mi logotipo si todavía no lo habéis visto es un tío fumando pone tinerfe fumero os invito a entrar vale os invito a entrar a la crew de tinerfe fumero somos poco pero bueno está guapo y aquí os voy a enseñar la cosa guarrilla aquí tenemos el chocho tenemos un culo un culo la pierna y pierna así que aquí tenemos y aquí pone instituto hiciste wenger será wenger no sé lo que significa instituto es claro que es el instituto pero wenger no pero bueno esto no sé lo que significa y esto sí que esto significa una tía a cuatro patas iba a decir pero no está a cuatro patas está yo que sé a una postura muy muy peculiar que al chico nos gusta y a las tías también sobre que le da un placer excelente bueno esto es todo esto es el primer pero el secreto no sé si ya nos perdimos pero aquí tenemos un secreto ya yo espero que les haya gustado comentar suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo chicos hasta otra y adiós chao